La edición del Law Festival 2014 es ya historia. Tras un fin de semana agotador, la normalidad vuelve a la Colonia Madrid. Los hipsters, gafapastas que han campado por sus fueros en folletes, dejan la ciudad. Sin duda, uno de los mejores festivales, si no el mejor, que se realice en España y que, a falta de datos oficiales y tras colocar el cartel de Sold Out el sábado, se estima que ha podido reunir en Benidorm a 75.000 lovers, un factor más para que nuestra ciudad siga siendo la capital del turismo del país. El Ayuntamiento ha valorado muy positivamente la presente edición, como confirmó a este diario el concejal de eventos, Conrado Hernández. Bueno, la evaluación del festival es muy positiva, segundo día. Hoy es el día, digamos, más grande, que reúne unos grupos más atractivos, aunque todos los días son bastante buenos. Y la evaluación es muy positiva, ya que ha venido la gente más o menos prevista. Ayer la organización decía que estaba sobre los 23.000, 24.000, hoy se espera llegar a los 25.000 y mañana también, aunque es domingo y baje, pues más o menos se van a llegar a las cifras del año pasado. Es un acierto tener el festival en Benidorm. Los lovers se ven por la calle, están consumiendo. Para el turismo es algo realmente excelente porque es la confirmación de un turismo joven, un turismo que viene al festival. Y además de venir al festival, conoce a Benidorm, que es lo importante. Esto se ha convertido en una gran ciudad de la música, una ciudad que está siendo retransmitida por Radio 3, que está saliendo en los informativos, en los mejores informativos de España. Y la verdad es que eso es lo que buscamos desde el Ayuntamiento de Benidorm, desde este equipo de gobierno, que es que Benidorm sea un amplificador de música, un amplificador de turismo y un amplificador de la calidad-precio que tiene esta ciudad referente a los jóvenes y cualquier tipo de turismo. El festival se va a quedar en Benidorm durante los próximos siete años. Es una confirmación para poder trabajar a largo plazo, como se trabaja en estos festivales, y poder todavía crecer más, no en espacio, pero sí en calidad musical y en atractivo para que venga más gente a la ciudad. Empieza, pulcritud, organización, seguridad, un muy buen cartel y un público que podría definirse como mucho más saludable que el de otros festivales. Sin querer entrar en polémicas y a pesar de que uno de los patrocinadores sea una conocida marca de papel de fumar, el aroma de la combustión de cierto tipo de plantas no era apreciable a diferencia de lo que sí sucede en otros eventos similares. Tampoco, excepto algún caso aislado rápidamente controlado por el personal del festival, ha habido excesos dentro del recinto a causa del consumo de alcohol. A falta de la valoración por parte de las fuerzas del orden, podemos afirmar que el Lau es un festival muy tranquilo. Como en anteriores ediciones, ha habido quejas de los vecinos por el ruido. No son una novedad, pero si Benidorm quiere ofrecer al mundo uno de los mejores festivales dentro de la propiedad, es el precio que se debe de pagar, al igual que sucede en todas las actuaciones que se celebran en el Guillermo Amor. Los precios merecen una reflexión aparte. El sistema de venta de fichas, tokens, es una muy buena medida para controlar la caja y evitar a los amantes de lo ajeno porque solamente se pueden utilizar dentro del festival con la posibilidad de adquirirlos previamente online. Se podía acceder dentro del recinto sin una sola moneda en el bolsillo. Sin embargo, los euros desaparecían volando a causa de los precios que impone la organización. Un botellín de agua costaba dos euros y medio, un bocadillo de ternera siete y medio y una copa de ginebra otros siete y medio. Mención aparte merece el vaso reutilizable a la venta por uno veinticinco euros, aunque la organización los devolvía al acabar el festival. Poca gente habrá hecho cola de madrugada tras una jornada festivalera para recuperar ese dinero antes de salir. Hagan cuentas, setenta y cinco mil asistentes a uno veinticinco euros por vaso. Eso sí, no vimos ni un solo cristal roto por los suelos. Ha habido quejas también a causa de la imposibilidad de salir del recinto los usuarios del pase de un solo día. Efectivamente, la organización lo dejó claro desde el principio en la página web donde se han comprado la mayoría de las entradas e incluso en los carteles repartidos por el recinto. Esta situación provocó cierta indignación de los que se vían obligados a consumir dentro del recinto del festival cuando a 200 metros los bares y restaurantes de la zona ofrecían precios populares y normales en consonancia con lo que es venidor. Y los elevados precios también, puede decirse, han sido los responsables de que los aparcamientos se convirtiesen en merenderos y zona de botellón. A pesar de la prohibición de consumir alcohol en la vía pública, los lowers prefirieron entrar con los deberes hechos al recinto donde estaban prohibidos los productos del exterior. Aquí sí había cristales rotos. El Low Festival ha sido un muy buen festival, lo que demuestra que Benidorm es tierra de festivales. Nuestra ciudad creció al ritmo del de la canción y ahora las nuevas generaciones cuentan con un evento de primer orden que aún puede, y mucho, mejorar en ediciones futuras. Otra cosa es el precio que Benidorm paga por el Low Festival y si merece la pena el contrato firmado con la empresa organizadora hasta 2020 porque los beneficios económicos se quedan en manos privadas y las reparaciones corren a cuenta de los impuestos que pagan los vecinos. Un contrato que hipoteca a una hipotética nueva corporación tras las elecciones municipales de mayo próximo y que impide la celebración de otros eventos similares, recuerden la desaparición de Electric Beach, da mucho que pensar. Sin duda, del Low Festival se seguirá hablando mucho y positivamente porque Benidorm es la patria de los festivales de España. Ahora bien, a modo de reflexión, es imprescindible que el Low haga un guiño a la ciudad y comparta, por ejemplo, beneficios con el consistorio y permitiendo, también por ejemplo, que vecinos y hosteleros de la Colonia Madrid Folletes obtengan la compensación que se merecen. ¡Gracias!